Hola familia, mi nombre es Matiwelen Funahari y soy la presidenta de Agua de Coco en Madagascar. Les mando este video para presentar las situaciones que estamos viviendo en la escuela. Como consecuencias de cierre de las escuelas, las situaciones en el lugar han aumentado y desde que comenzó la pandemia hemos recibido muchísimos casos de niños y niñas que han sufrido maltrato y abusos de todo tipo. Por esta razón, hemos visto la necesidad de abrir una plataforma de protección para la infancia en la región petuliana, pero necesitamos nuestro apoyo para poder atender todos los casos que nos llegan. En estos momentos, la estudiación no solo ofrece a los niños y niñas acceso y muda y educación de calidad, también nos ofrece condición frente a una situación de maltrato. Los kits de colaboración son nuestra arma más potente para luchar contra el maltrato infantil y la única vía garantizar en estos niños y niñas un futuro mejor. Por eso, os pedimos desde Madagascar vuestro apoyo en la campaña KIT Fuelta al cole, aportando un gestor KIT y disfrutando la iniciativa para que llegue al máximo de personas. Puedes leer toda la información acerca de la campaña en nuestra web www.aguadecoco.org. Muchas gracias de corazón y un abrazo enorme que estima de Madagascar.